Música Me siento un loco, me siento frustrado No me mantienes cosas en la vida Paso por uno de esos momentos Que es todo malo, todo a mi me ha sacado Con tantas piedras que ha hecho pesado Yo a veces pienso que me las ha gastado Y me pregunto que cajones he hecho Para haber visto tanto sufrimiento Le va, le va, le va, quiero quito Quítate, quito, 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 quito Gobierno que hay cosas buenas, puedo pensar Así más valgo de la realidad Pero la vida es eso que me pasa Y en tanto pienso que me podía pasar Saco la fuerza, saco el adiento Salto a los tablos, pero estoy cabiendo La buena fuente sé que no existe Pero la mala es mal Es mal, es mal, es mal Saca, cuéntanos de la sal Es mal, es mal Saca, cuéntanos de la sal Es mal, es mal, es mal La vida es lo que me hicimos La vida es lo que vivimos Aunque la vida a veces sea Una hostia, una hostia en la cara Unas diavesas que marcan Unas diavesas que se quedan marcadas Como uno de esos días malos que nunca, nunca, nunca se acaba Rema Santiago, Rema Chile Rema, Rema, Rema Chile Quinta, quinta, quinta Saca fuerza, rompe la talla Quinta sol y dile Soy la luna llena Santiago Presente Rema Cherde ¡Gracias!